Yo soy tan panameño como el peso y el guara Como el seco herrerano y urpiano vergara Yo soy tan buena gente aunque parezca la mara Es la próxima moneda mejor que ponga mi cara Si mañana gano un Grammy yo me pongo gustarra Me voy con la tía Majin y me tomo una bucana Yo soy tan panameño como Roberto Durán Como el centavo como el indio hurraka Yo soy tan panameño como el que vende en el semáforo Y en la comida no puede faltar el plátano Yo soy tan panameño como Ruben Blaze Y todo el mundo me conoce por ley Yo soy tan panameño como el cerro Ancón Como la Huaca y zona libre en Colón Yo soy tan panameño como el conjunto típico No hablamos con sapos ni tampoco con políticos Yo soy tan panameño como Irving Saladino Como el guantú y el chance clandestino Yo soy tan panameño como Mariano Rivera Como el escudo y como la bandera ¿Qué sopa frey? ¿Cuál es la onda? ¿Quién está sope? ¿Quién está preso? ¿Qué sopa frey? ¿Cuál es la onda? Si yo al gobierno no le debo ni un peso ¿Dónde están los diputados que decían voten por mí? Ella es pa' ni te voy a poner a vivir Como yo no soy hermano de la vicepresidenta Se robó los dos millones y nadie se dio de cuenta Y el seguro tirado desde los noventa Y a mí me acusan de una cosa que ni cuenta ¿Por qué no empezamos con el señor del pan? Metió preso a su hijo y también a otro man ¿Por qué no hablamos de lo que robaron el Estado? Meten un año y salieron el año pasado ¿Por qué no hablamos de tema de Odebrecht? Nadie está preso, ¿cómo lo ves? Y a mí me quieren echar como diez Yo siempre pago lo mío, señor West Yo no robo, ni asalto, ni mato gente Y ustedes quieren que me está vente Usted disculpe, señor presidente Que yo le diga esto a usted de frente ¿Qué sopa frey? ¿Cuál es la onda? ¿Quién está sope? ¿Quién está preso? ¿Qué sopa frey? ¿Cuál es la onda? Si yo al gobierno no le debo ni un peso ¿Qué sopa frey? ¿Cuál es la onda? ¿Quién está sope? ¿Quién está preso? ¿Qué sopa frey? ¿Cuál es la onda? Si yo al gobierno no le debo ni un peso ¿Qué sopa frey?